bueno hoy estamos acá desde la cocina de la hermana de mary con su cuñada y envolviendo tamales vamos a hacer una competencia de quien envuelve más rápido buenos días chela de verdad que me alegra verla aquí apoyando a su cuñada ya que usted también es tamalera hace tamales también vende tamales según me contó el otro día verdad y o sea que ya tienen experiencia en esto y me alegro de verla aquí apoyando a su cuñada porque eso es bueno verdad para que así ella termina más rápido y los tamales como para que ahora están los tamales ya con 12 y media y ahorita y ahorita son como a las 10 o más más así que rápido entonces y aquí está su perol nuevo que hoy pues vas a ver para qué lo hicieron buenos días flory como se siente en su primer día de negocio bien un poquito cansado porque como es primer día va que yo estoy tamaleando y para que hoy sí va a estrenar su perol verdad que le ponen un lote para que no se peguen y encima van así madre que pasara si no le pusieran un lote se pega más los primeros de abajo se le saca la hoja y la vena es la que se parte y se comunice a los lados pero como aquí hay un lote es más fácil de los lote y como cuántos amales van a hacer hoy para de hoy que decía decía tu hermana bueno por ser el primer día creo que voy a hacer poco para empezar hoy que dijo y como que está bonito y de hecho ya tiene varios encargados porque decía la mar y te cuento que rosner y tu hermana me dijo este va a comprar uno se encargo cuatro creo que me dijiste no no pues qué bueno le decía yo porque la verdad que aquí nos apoyamos unos con otros y a la vez pues estamos dando a conocer que a partir de hoy hoy es viernes no a partir de hoy viernes van a ver tamales de venta acá en este lugar así es de que para todos los jabalinecos que van a ver este vídeo y digan bueno yo quisiera un mi tamal todos los fines de semana pues aquí con flor y lo pueden encargar y de hecho decía voy a ser especiales y alguien en su tamal con buen pedazo pues sólo comuníquense yo no sé cuál es el número de de flor y cuál es su número flan 37 49 67 47 49 facilito así es que pueden hacerle sus pedidos a este número y digan de flor y quiero 5 especiales con flor y quiero 3 de carne de coche o 3 de pollo yo no sé aquí todos pueden hacer sus pedidos a este número que acaba de dar ella y solo para tamales de hoy ajá solo para tamales exacto no y también y también decía decía que aparte de que va a vender tamales así bajo pedido va a poner allá en la calle también su venta la flor y para que más personas se den cuenta y allá va a estar vamos a grabar un vídeo allá inaugurando más tarde nosotros le vamos a comprar a ella unos tamales para que demos apertura a este negocio que va a ser creo que todos los fines de semana que dios va a estar vendiendo tamales solo viernes o sábado como está la cosa sí porque la mayoría de personas pues yo me he dado cuenta que dicen yo quisiera un mitad mal pero no hay donde o es eventual verdad no todos los días pero mejor fuera que ustedes dijera bueno todos los viernes sábado o domingo no se va a ver para que las personas se vayan adaptando y digan con toda seguridad hoy es sábado y hay tamales hayan a color así es que miren la carne que va a llevar aquí está está bonito el pedazo ustedes ojalá no sea ojalá no sea solo por el inicio y después van a dejar un pedacito que no se va a encontrar es que otra vez yo compré con una muchacha un mitad mal pero que decepcionado porque le busqué la carne y no le encontré nada solo un pellejito le caché ustedes y dije yo ya no creo que vuelva a comprar es que dependiendo como se atienda al cliente pues así las personas lo buscan verdad y lo que se requiere es quedar bien con las personas para que más personas vengan y compren el producto entonces acá Mari está también apoyando aquí a envolver unos así es de que se comenzó el negocio de tamales hoy viernes solo que los videos les voy a hacer les voy a decir algo los videos a veces salen un día después o a veces el mero día porque ustedes saben ahorita lo estoy grabando y si al rato por ejemplo no hubiera señal de internet pues no los puedo subir entonces no los puedo publicar entonces tengo que esperar hasta que la señal venga y a veces demora un día pero de que la venta es viernes y sábado por el momento verdad yo no sé después Flori dirá si va a vender otra si va a vender si va a vender otra clase de de comida pues mejor déjalo para día sábado para fin de semana acaba el día sábado ¿qué pasa? entonces que viernes o sábado sábado solo sábados y viernes y domingo no va a haber nada solo yumbos hay yumbos hay yumbos en todas las tiendas hay yumbos en todas las tiendas hay yumbos en todas las tiendas la verdad así voy a ir haciendo más ventecitas o sea que ahorita usted va a probar el día sábado entonces así es dependiendo como le vaya pues puede que digan se vendió todo mañana vuelvo a hacer algo así ajá no pero no digamos dependiendo si usted lo hace con fe Flori no le van a alcanzar ah sí todo así va porque si decimos dependiendo creo que estamos dudando verdad si nos va a ir bien y no hay que dudar este es un negocio que que va a ser de mucha bendición para ella y para sus hijos la madre ah sí pues la verdad que todo trabajo quiere un esfuerzo verdad hoy me llamaba una una hermana y me dice yo le digo ¿qué hace Leo? le cuento que a las 5 de la mañana me levanto a hacer tamales yo preparo comida para personas me dice y yo trabajo así haciendo comida ay que bueno la verdad que todos quieren un esfuerzo allá en Estados Unidos sí como no estuve no estuve en ese tiempo que yo estuve allá en serio ¿sabes por qué? porque uno se acostumbra a su comida chapina y cuando uno llega a otro lugar pues las costumbres de otras personas son diferentes y cuesta uno acoplarse al estilo de otras personas verdad pero no le queda otra cosa uno queda pero al final uno va conociendo nuevas comidas nuevas recetas y siempre digo y admiro el arroz de los dominicanos y los puertorriqueños porque hacen un arroz con habichuelas le llaman ellos unos granitos de frijol y no sé pero muy rico y no me olvido de ellos porque de hecho el pastor allá es puertorriqueño y la esposa es guatemalteca y cuando ellos hacían el arroz hombre que rico el arroz entonces siempre me acuerdo de ellos y aprendí me acostumbré más que todo a las comidas de ellos y son muy sabrosas pero cuando hay una guatemalteca pues uno se siente como en casa digo yo porque le dan a uno le dan a uno lo que uno está acostumbrado a comer y no se siente el cambio así es que aquí sigue la preparación de tamales para el día de hoy viernes va a comenzar Flory pero la otra semana dice que va a ser todos los sábados yo pienso que va a llegar el día que ya no se va a alcanzar va a llegar el día que va a llegar el día que hasta le van a decir Flory cuando va a ser tamales hasta el sábado muy tarde hombre cuando mañana le van a decir ahí va a ver porque es que las personas pues se han acostumbrado y al ver como los están preparando de ricos sin lugar a dudas le van a estar marcando ahí usted dio su número por supuesto usted es casada y con compromiso nada más para venta de tamales ya se chivió mira solo para eso no hombre es como chivé usted falta todavía no y de hecho si es en un negocio no crea las enamoran los muchachos pícaros ahí ya fue de grande ya no ya no ya no ya muy grande bueno entonces es así como yo les he transmitido esta preparación de tamales para el día de hoy viernes acá en casa de hermana de Mari bueno yo voy a dejar este video por acá vamos a seguir trabajando porque también nosotros tenemos que estar ahí cambiando la lámina a la casa así es de que mientras sigan ustedes ahí muchas gracias a todos por acompañarnos aquí en este envuelto de tamales hasta el próximo video hasta el próximo video